La Ciudad de México, en términos de homicidios por 100 mil habitantes, hemos logrado que esté por debajo de ciudades reconocidas por la seguridad en Estados Unidos. Estamos hablando de que estamos por debajo de la ciudad de Nueva York en términos de homicidios dolosos. En términos de los municipios más violentos de la ciudad, como saben, tenemos dos de los municipios con mayor población, en la ciudad son alcaldías por su característica de Ciudad de México, pero Iztapalapa, el municipio más poblado del país, 1.8 millones de habitantes, ha bajado su incidencia delictiva en homicidios de 102 a 31, pasó del lugar 8 al lugar 40. En el caso de la Gustavo Madero, del lugar 19 al lugar 43. Y en el caso de la Cuauhtémoc, del lugar 52 al 77. Eso significa que hemos salido, no hay ninguna alcaldía de la Ciudad de México que esté dentro de los 35 municipios más violentos de nuestro país. Y también esto se refleja en una percepción ciudadana. En la última encuesta del Inegi, cuando entramos, o más bien en el primer semestre del 18, 92 por ciento de los habitantes de la ciudad se sentía inseguro y esto se ha reducido al 67 por ciento. Que como es de dominio público, trabaja de manera coordinada con nosotros, ella asiste a las reuniones de seguridad de los lunes en Palacio Nacional y también en la Ciudad de México. Todos los días, muy temprano, se reúnen y una peculiaridad es de que nosotros nos reunimos, el Gabinete de Seguridad, de lunes a viernes y ellos se reúnen todos los días, incluyendo sábado y domingo y como vamos a constatarlo, son muy buenos los resultados aquí en la Ciudad de México en materia de seguridad, muy buenos resultados.